¿Qué es el programa de la Universidad de Madrid? El proceso de gestión de la vacunación del COVID-19. La pandemia del COVID está causando, como sabéis, enormes costes humanos y económicos en España y a nivel mundial, por lo que resulta fundamental reducir el impacto para establecer el normal funcionamiento de nuestra sociedad. Y una de las estrategias para conseguirlo es la estrategia de vacunación a aquellos grupos de mayor vulnerabilidad especialmente. De acuerdo a las indicaciones de la Comisión Europea y a la estrategia del Ministerio de Sanidad, y teniendo en cuenta tanto las directrices del Departamento de Salud del Gobierno Vasco como las de Osaki Hecha, así como otros actores que participan en la definición de la macro y la meso estrategia de vacunación, los avances del conocimiento y la respuesta de la población a la vacunación, se establece la estrategia de vacunación de la Osea Araba. Esta estrategia tiene en cuenta la población de Vitoria y de la zona rural, que son alrededor de 340.000 habitantes, así como las características de las diferentes poblaciones sanitarias y culturales que en ellas conviven, los grupos priorizados por la propia estrategia y la disponibilidad de vacunas. Otro aspecto que marcó de forma muy clara la estrategia fue la llegada y autorización de los diferentes tipos de vacunas con sus diferentes pautas y tiempos de administración. Actualmente, además, nos encontramos gestionando la administración de dosis adicionales de acuerdo a la estrategia marcada. Dosis adicionales o, como habréis oído, la tercera dosis mal llamada. Para ello, bueno, pues desde diciembre de 2020, ya hace tiempo, se trabaja con el objetivo de desplegar la estrategia de vacunación que permita la accesibilidad a cada grupo poblacional, priorizado el empleo de cada dosis de forma ágil y eficiente. Uno de los objetivos también era no perder ninguna de las dosis que no nos sobraba, así como la disponibilidad de profesionales preparados para actuar de acuerdo a los principios de seguridad del paciente. Todo ello para contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad por COVID-19, como ya hemos comentado, teniendo en cuenta la limitada disponibilidad de las vacunas. Y todo esto, la verdad, que se ha logrado a través de un excelente trabajo en equipo. El despliegue que os vamos a presentar de la estrategia a lo largo de las últimas 42 semanas y que aún se mantiene, ha supuesto un importante trabajo coordinado, en el que se han dedicado muchos esfuerzos y recursos, tanto humanos como materiales, por un número importante de profesionales de la OSI ARABA. Y lo más importante ha sido el objetivo compartido de controlar la pandemia y retomar la normalidad, porque no hay duda de que gente extraordinaria trabajando en equipo consigue cosas extraordinarias. Este equipo ha establecido un plan eficiente y adecuado a cada momento del despliegue, adaptando y rediseñando circuitos de forma continuada de acuerdo a la disponibilidad de vacunas y prioridades establecidas. Se inicia todo el proceso desde la llegada de las vacunas al aeropuerto de Foronda y el transporte, la distribución y la recepción a las diferentes organizaciones sanitarias. Quien recibe las vacunas es el servicio de farmacia, que las almacena, custodia y controla el stock y las fechas de caducidad para hacer la distribución en el orden de estas fechas. Además, actualiza múltiples informaciones relacionadas con los efectos, con nuevas indicaciones de administración y manejo de las vacunas que trasladamos a los equipos de vacunación. Posteriormente, la unidad de gestión sanitaria crea las agendas y realiza la citación proactiva y o diseña agendas para su disponibilidad vía web y que la citación sea más reactiva desde la población. La dirección de enfermería lo que ha organizado han sido equipos estables y formados en vacunación COVID que están conformados por celadores que realizan la acogida en el punto de vacunación, administrativos que comprueban citas y emiten certificados. Hay técnicos en cuidados auxiliares de enfermería que dan soporte a la distribución y preparación del material dentro del punto de vacunación y vigilan a las personas vacunadas la aparición de posibles efectos secundarios. Las enfermeras realizan la valoración, la educación para la salud y la vacunación propiamente dicha. Y luego también está el personal de limpieza y de seguridad que asegura el buen estado de los puntos de vacunación. La dirección económica y el personal de mantenimiento también han participado intensamente controlando la disponibilidad de estos cajes de material de administración y el montaje de cada uno de los puntos de vacunación. Ha habido varios puntos de vacunación que veremos, pero uno principalmente que ha sido el frontón del agua, cedido por el ayuntamiento, que ha sido trabajado muy estrechamente con muy buena colaboración. En este punto se han habilitado 16 puntos de vacunación con capacidad para administrar 25.000 vacunas a la semana. Se ha organizado mediante agendas de 180 citas cada una en turnos de mañana y tarde los siete días de la semana. A fin de fomentar la accesibilidad, de facilitar la vacunación a las zonas rurales, se han establecido equipos de vacunación en estas zonas, en los centros penitenciarios y a domicilio. Inicialmente se empezó también con la vacunación en todas las residencias públicas y privadas. A finales de septiembre cerramos el punto de vacunación, recibimos la indicación de cerrarlo al alcanzar una cobertura del 80% de la población mayor de 12 años y a partir de ahí se habilitó en el centro de salud de San Martín un punto de vacunación más limitado, más pequeño, con tres puntos de vacunación. Dos son los que están activos con dos agendas para administrar actualmente sobre la vacuna de Pfizer y Moderna. Ya en señas de Cénica ya no se administra. Aquí lo que hacemos es finalizar segundas dosis, administrar dosis adicionales y iniciar la vacunación de aquellos que se están animando ahora o los que cumplen los 12 años. De momento el nuevo rito ha sido organizar la tercera dosis, la dosis adicional y desconocemos la verdad lo que nos queda más adelante porque la ciencia se va actualizando, como sabéis, muy activamente. Todo este proceso ha sido liberado por la Dirección de Enfermería pero además el mayor liderado ha sido la búsqueda más que de la igualdad, de la equidad. De llegar a todas aquellas personas que tenían más necesidad de recibir esta vacuna. Ya que la disponibilidad de la vacuna ha sido limitada y se han respetado escrupulosamente los criterios de inclusión de las diferentes poblaciones de riesgo. Además ha convivido con un cercano sistema de control desde el Departamento de Salud y Salud Pública por el que, bueno, se aseguraban de que las dosis llegaran a quien tenían que llegar. Todo el proceso de vacunación se inicia, como hemos dicho, desde las farmacéuticas y la empresa de fabricación. El ritmo de fabricación y la autorización de las agencias pertinentes, la disponibilidad de las vacunas en viales con diferentes presentaciones y duraciones. Tenemos viales de los que inicialmente se sacaban cuatro dosis y se disolvían. Finalmente se comprobó que se podían sacar diez. Ha habido viales que ya venían preparados para administración directa en viales con diez dosis que se comprobó que podían salir once. Y luego la Janssen, por ejemplo, de cada vial solo salen cinco dosis. Algunas hay que descongelarlas, otras están disponibles sin descongelar. Los tiempos de caducidad varían según se descongelen o no. Y todo esto requiere un importante control para no perder, como decimos, ninguna de las dosis. Como visteis, existieron entregas televisadas desde el aeropuerto hasta la llegada a las sedes hospitalarias con importante despliegue policial. Afortunadamente no se mantuvieron así mucho tiempo. Se comprobó que no existía riesgo y al final establecieron puntos intermedios de entrega de vacunas. A partir de ahí se iban distribuyendo a las osis para alcanzar la vacunación. Eran entregadas hasta tres veces a la semana dependiendo del tipo de vacuna. Diariamente, a partir de aquí, cada mañana el servicio de farmacia comunica el stock de las vacunas a través de un correo electrónico. Ahora también comunica la fecha de caducidad para saber qué viales tenemos más urgencia de utilizar. Se comunica la existencia de los cuatro tipos de vacunas de las que disponemos actualmente y esta información junto con el resto relativas a la organización de la vacunación la tenemos disponible en el Osagune al que tenemos acceso todas las personas que participamos en el grupo de organización de la vacunación. Esta información del stock de vacunas la recibe la unidad de gestión sanitaria y ahora no tanto, pero dos veces a la semana controlan lo que recibimos, el stock que hay, lo que tenemos programado y se recalcula con el objetivo de programar más agendas si nos sobraran viales o cerrar agendas si por cualquier motivo hubiéramos utilizado más de lo programado. Esto supone que semanalmente a veces diariamente hemos tenido que reunirnos y hacer modificaciones porque queremos recordaros que lo más importante ha sido alcanzar el objetivo compartido de lograr el mayor nivel de cobertura vacunal poblacional a la mayor velocidad posible sin perder ninguna dosis. A partir de esta disponibilidad también se han manejado cuadros de este tipo para cada tipo de vacuna. Aquí podemos ver la semana 31 de vacunación para la vacuna Pfizer. Las agendas, las dosis que estaban comprometidas, por ejemplo, el 27 de julio, que era martes, había 1.683 dosis comprometidas que suponen eran segundas dosis, suponían 281 viales, también había la posibilidad de en estos cuadros tener en cuenta qué dosis de Pfizer se ponían como segundas dosis a las AstraZeneca que se pusieron como primera en menores de 60 años. Había muchas variables a tener en cuenta para el cálculo de las dosis y así podíamos saber, por ejemplo, con el acumulado de toda la semana que una vez finalizada la semana 31 nos sobraban 7 viales. Con 7 viales no podíamos abrir una agenda y había que esperar a la semana siguiente. Esto se hacía con Pfizer, aquí veis AstraZeneca que el cuadro es muy similar, con Janssen que en este caso, por ejemplo, había 112 viales de sobra aquí si se podía planificar una agenda de más y con Moderna también se ha hecho. Con esto una vez visto cuántas agendas podíamos abrir era trasladado a un Excel como este en el que contábamos cuántas dosis había citadas en las agendas de segundas dosis y así podíamos también planificar y ver las primeras en las que se planificaban 180 en el caso de Pfizer. y con esto luego tenemos otro Excel en el que sobre todo esto lo manejaban muy bien en el punto de vacunación para distribuir las agendas en los puntos de vacunación. Veis arriba el día 27 de julio que es martes que tenemos puntos en el frontón del agua entre el 33 y el 58. De acuerdo a las segundas dosis programadas los equipos de vacunación disponibles los espacios y organización de la vacuna porque lo que intentábamos hacer es que en los puntos próximos se vacunara la misma tipo de vacuna que una enfermera no tuviera que cambiar de Pfizer a Moderna o de Janssen a AstraZeneca sino que continuamente estuviera administrando la misma vacuna para evitar errores se organizaba esto este. Vemos el martes 27 que hay 10 agendas de segundas dosis abiertas no se podían programar más estaba completo el punto de vacunación sin embargo el miércoles 28 de julio solo había planificadas cuatro agendas de segundas dosis y podíamos planificar primeras en ese color naranja claro se habla de Pfizer Moderna aparece en verde Janssen aparece en morado y AstraZeneca es un marrón más oscuro entonces el miércoles por ejemplo se planifican primeras dosis de Pfizer para que todo el punto de vacunación administre Pfizer a la tarde del día 28 se hay planificadas cuatro segundas dosis de Moderna que se mezclan solo con una primera de Pfizer y además como veis en puntos de vacunación muy distantes de forma que ni las personas ni los profesionales o se limitara el riesgo de confundir vacunas aquí veis fijaros es la semana 31 primeras dosis de Pfizer esto supone que en la semana 34 esas cinco agendas de Pfizer tienen que estar en el lado derecho que lo veremos organizado planificado como segundas aquí está planificábamos la segunda la semana 31 y se planificaba la semana 32 cuando pasábamos a la semana 33 vemos que también están puestas las segundas dosis en la semana 34 que ocurre ya tenemos las segundas dosis que habíamos planificado de Pfizer en la semana 31 y en la semana 35 estarían las segundas dosis de Moderna planificadas en la semana 31 pero que en este caso no hay ninguna porque no estaba planificado en la semana 31 no había primeras dosis de Moderna aquí seguimos la semana 36 la semana 37 aquí ya vemos que en aquel momento en el que hicimos los pantallazos no teníamos programadas primeras dosis porque desconocíamos cuántas nos iban a llegar el conocimiento de cuántas primeras dosis nos iban a llegar lo sabíamos la semana previa esto sigue siendo hasta aquí en el frontón del agua y aquí estas son las agendas que tenemos ahora en San Martín hay tres puntos habilitados de vacunación pero con dos agendas abiertas por el momento es suficiente aquí lo que intentamos es en el turno de mañana que se administra la misma tipo de vacuna moderna y a la tarde por ejemplo Pfizer es verdad que arrastramos la planificación del frontón que de tres semanas anteriores o cuatro en el caso de Moderna y lo estamos ajustando pero por ejemplo aquí ya para la semana 43 que es la próxima semana hemos conseguido administrar en un mismo turno solo un tipo de vacuna vale como decimos todas las semanas nos envían la entrega de vacunas de la semana siguiente por lo cual hasta ese momento no se podía organizar ahora no es así porque no tenemos tanta demanda de vacunas además nos indican qué nuevas poblaciones hay que meter qué nuevas indicaciones hay si AstraZeneca deja de administrarse a menores de 60 años por ejemplo a qué grupo poblacional le ofrecen Moderna a través de la cita web a qué tipo de población le ofrecemos Pfizer con el objetivo de intentar equilibrar la asistencia de cada una de las vacunas si algo no me explico bien espero que me preguntéis en el turno de preguntas a partir de aquí la UGS con lo que hemos planificado anteriormente crea las agendas las crea con una identificación corporativa de forma que a través de la citación web cualquier persona pueda pedir la cita esto tuvo un desarrollo inicialmente solo se le van las citas por teléfono cuando la población llamaba o cuando desde la UGS les han llamado ahora bueno se recibía un SMS en el teléfono y se podía acceder a a coger la cita vía web ha habido dos tipos de forma de tener cita la solicitud directa por el ciudadano bien llamando o solicitándola por la web y la cita proactiva la cita proactiva se basa básicamente en los grupos poblacionales se han sacado listados inicialmente de mayores de 80 años se han distribuido a través de la unidad de gestión sanitaria a los administrativos tanto estaban ubicados en consultas externas como en el call center y en la biblioteca de Chagorichu y han llamado a miles y miles de personas para ofrecerles la cita también diariamente se realiza un seguimiento del estado de las agendas de la población inlocalizable la que rechaza la vacuna y se ponen en marcha acciones para aumentar la accesibilidad y la aceptación también se valora la progresión positiva de la vacunación a través del informe diario que ahora os paso a contar a través de la llamada proactiva que han hecho desde la unidad de gestión sanitaria se han resuelto dudas de la población que tenía más miedo se han aclarado fechas y momentos de vacunación se han resuelto dudas pues por ejemplo como las que tenéis aquí estaban citadas las personas estaba pendiente por ejemplo ahí tenéis de una segunda dosis de AstraZeneca pero no acude al punto de vacunación todas las personas que no acudían al punto de vacunación al final de cada turno se les llamaba por teléfono para ver si podían venir a la tarde por ejemplo si eran en turno de mañana o se les daba nueva cita si tenían dudas si habían pasado el coronavirus y había que llamarles seis meses después inicialmente ahora son dos meses después se les registraban un Excel que manejaba la unidad de gestión sanitaria y una agenda para no olvidarnos de volver a llamarle para darle esa cita y asegurar la vacunación bien diariamente además recibimos un informe en el que se nos informa del estado de la cobertura de la vacunación este informe contiene un apartado como este en el que vemos la cobertura con primera dosis y con segunda dosis lo tenemos en porcentaje poblacional en representación y en número de personas vacunadas por ejemplo el 7 de octubre teníamos de primera dosis vacunadas 4.293 personas que supone un 79,7% de la población abajo tenemos el porcentaje de vacunación global los mayores de 90 años tienen una cobertura vacunal de coronavirus de un 78,2% este informe también contiene cuántas vacunas hemos puesto el día anterior de cada tipo de vacuna cuántas hemos administrado en primera dosis en segunda dosis y en dosis única y además también este día el 6 de octubre no administramos ninguna dosis adicional pero sin embargo la parte izquierda abajo tenemos el global de todas las vacunas administradas desde el 27 de diciembre de 2020 ahí podéis ver que la OSEA ha administrado aquí abajo 218.621 vacunas 194.000 han sido de primeras dosis 192.000 de segundas dosis y hemos administrado ya 1.068 dosis adicionales la red de salud mental de ARABA también nos dio apoyo en un inicio y ellos administraron más de 4.000 vacunas bueno esto nos va dando información aquí podemos ver que de Janssen hemos administrado 3.620 en toda la campaña de vacunación de Moderna 57.766 de AstraZeneca casi 65.000 el informe también contiene lo hemos ido trabajando este gráfico mucho más ágil visualmente aquí vemos un seguimiento de la evolución semanal de las vacunas de las 41 semanas en este caso que se han administrado vacunas y vemos que en la semana 18 es la que mayor administración de vacunas hemos conseguido casi 25.000 seguida por la semana 30 que han sido unas 22 23.000 vacunas administradas cada color es el volumen de vacunas de cada tipo administradas y aquí vemos bueno pues la cobertura vacunal que es bastante buena en personas de más de 60 años hemos conseguido casi un 90 un 90% de cobertura vacunal completa en la década de 50-59 casi un 85% un 80 de 40-49 y aquí abajo vemos la cobertura vacunal de los grupos Diana en primera dosis hemos vacunado casi un 83% y tiene cobertura vacunal completa casi un 81 y medio por ciento de la población que cubre la OSEA bien es cierto que hasta llegar a esta imagen la estrategia ha sufrido múltiples adaptaciones desde el pasado mes de diciembre de 2020 hasta el día de hoy pero siempre en un entorno seguro en el que se han respetado las medidas de COVID establecidas yo creo que ahora dejo de compartir ¿verdad? ¿verdad? gracias 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 Gracias. 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 Y que estamos vacunando ahora de esta dosis adicional. El grupo 7 es trasplantados oncológicos en tratamiento con quimioterapia. VIH dan mayores de 40 y me acuerdo, me olvido de varios, pero ese grupo. También hemos vacunado, se ha vacunado con el apoyo de la unidad básica de prevención a todos a un gran porcentaje. Hemos alcanzado una gran cobertura de profesionales sanitarios vacunados. Y nada, bueno, pues aquí podéis ver al equipo de administrativos ubicado en la biblioteca de Chauruchu. Dejó de ser biblioteca para convertirse en call center para llamadas proactivas para citación. Y bueno, pues aquí nos queda agradecer el trabajo realizado por todos los profesionales del equipo coordinador de la vacunación. Farmacia ha estado participando, Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria. La unidad de gestión sanitaria con los profesionales de calidad en el control y diseño de agendas. Todos los de citación para la creación de agendas y la citación propiamente dicha. Y a las compañeras de dirección de enfermería. Porque, bueno, pues con todos ellos hemos organizado vacunaciones a domicilio, en residencias, en las sedes hospitalarias, en las unidades de hemodiálisis, en los centros de salud y en todos los sitios ahí donde podíamos acercarnos con una vacuna. Gracias a todos los profesionales administrativos ubicados en consultas externas, en call center y en la biblioteca. Al equipo de mantenimiento que ha preparado salas de una manera incansable. Empezó con Santiago, siguió con consultas externas que se montaba para el turno de la tarde, se desmontaba por la mañana para pasar consultas. Gracias al equipo de vacunación confirmado por 33 enfermeras, 11 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 6 celadores, 2 supervisoras, 4 profesionales de limpieza, 4 profesionales de seguridad, 104 administrativos. Con los que hemos aprendido tanto de una estrategia completamente novedosa con productos recién estrenados. Ha sido un aprendizaje en equipo muy enriquecedor. Y, bueno, pues también dar las gracias. ¿Qué les he hecho? Aquí le he dado un botón. Gracias, ¿qué les he hecho? Ahí vuelvo, ya sé más. En todas las gracias. Bueno, no pasa nada porque aquí ya acabo. Lo último que nos queda decir es que, bueno, pues queremos disculparnos también por todos los errores cometidos, por la escasa velocidad en comunicar las novedades que a veces hemos sufrido también porque llegaba tanta información que no éramos capaces de comunicarla de forma eficiente a todos los profesionales de la organización. Bueno, disculpar también por hacer trabajar a muchas personas a horas y días intempestivos. Hemos trabajado turnos de mañana, de tarde y los fines de semana y festivos. Sí que es verdad que, bueno, quizás podemos justificarnos un poco lo justo porque ha sido una estrategia de prevención con una alta opinión pública, con una difusión de novedades mucho más rápida de lo que la estrategia sanitaria y los profesionales hemos sido capaces de recibir y de poner en marcha. Pues hemos puesto aquí algunas noticias de las últimas que han aparecido en prensa por las que nos preguntáis y nos llama la población qué hay de la dosis adicional a mayores de 65 años que aparece publicada, qué hay de la vacuna que está preparando BioNTech para administrar a niños entre 5 y 11 años y, bueno, qué hay de esta autorización. La EMA ya recomienda la tercera dosis a partir de los 18 años o la consejera en rueda de prensa, bueno, que comunica que vamos a vacunar a los mayores de 70. Pues en cuanto sepamos algo, lo comunicaremos, pero hasta el momento es información. Con esto también tenemos que trabajar con información que aparece publicada sin que nosotros todavía obtengamos información porque Salud Pública no lo ha organizado, no ha establecido la estrategia. Así que, nada, esto es todo. Gracias. 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 Gracias.